Todos los legados tienen aciertos, errores y objetivos que quedaron inconclusos. Son caminos trazados y recorridos. Caminos que ofrecen además un valioso aprendizaje para las generaciones que siguen. Ojalá los políticos en nuestro país aprendieran más de los aciertos y errores de quienes los precedieron, para no empezar siempre de cero. Malgastando un tiempo y una energía social que es muy valiosa. Siempre traté de nutrirme de la trayectoria de los demás y especialmente de todos quienes gobernaron nuestra provincia. Por eso he evitado la grieta, la discusión para los medios, para la tribuna, la discusión egoísta y sin gestión. La discusión egoísta y sin gestión. Porque estos son los debates que no terminan, poniendo a todos los dirigentes de la misma bolsa. Estamos en un tiempo bisagra. Son tiempos peligrosos porque emergen líderes que aprovechan el enojo ciudadano y lo alimentan. Ya lo hemos visto en la historia. Y siempre terminó en tragedia. Son tiempos para mucha responsabilidad, para mucha templanza, para líderes experimentados que puedan innovar, pero no improvisar. Son tiempos para pilotos de tormenta en todos los gobiernos nacionales y provinciales. Para líderes equilibrados que puedan a su vez abrirle paso a los jóvenes, integrando su conocimiento con el de los más antiguos. Son tiempos de sumar talentos y experiencias, de escuchar, de aprender, de ceder egoísmos y caprichos. He querido dar cuenta, compartirles con que el amor absoluto de nuestra provincia me ha traído hasta este momento. Me llevo, me llevo el honor de que San Luis ni se quebró ni se arrodilló ante nadie. Me llevo el honor de que San Luis ni se quebró ni se arrodilló ante nadie. Y el orgullo enorme de ser un puntano que compartió con todos ustedes la construcción colectiva. El orgullo enorme de ser puntano. Dejo oficialmente inaugurado el 147 periodo de sesiones ordinarias de esta honorable legislatura. Muchas gracias. 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 Gracias.